Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren de lo mejor. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo comprar una motocicleta o cómo cotizar una motocicleta de la marca Itálica con el crédito de Banco Azteca. Ya que uno de ustedes me pidió este favor, me enviaron un mensaje por Facebook que es donde estamos atendiendo este tipo de cosas. Si tú tienes alguna duda, alguna pregunta, escríbenos por Facebook y por ahí estamos más al pendiente. Uno de ustedes me envió un mensaje en el cual dice Hola amigo, espero nos puedas apoyar en cotizar la nueva DM300 ya que fui a la tienda para que me la vendieran a crédito pero el vendedor no me quiso recibir me enganche de $30,000 pesos que según no le deja el sistema y bla bla bla. Aparte me daba un plazo largo de 3 años y yo no quiero ese plazo. Yo lo quiero a un año, por eso quiero dejar $30,000 pesos de enganche. ¿Nos puedes apoyar? Y si es cierto que no se puede dejar enganche de $30,000 pesos para esa moto. Espero nos contestes, gracias. Para explicarles un poquito sobre cómo funciona el crédito de Banco Azteca y cómo operan también los vendedores, es muy fácil. Miren, por ejemplo, lo primero, que el vendedor no le quiso recibir el enganche de $30,000 pesos. Eso sí es cierto, le doy toda la razón. En muchas tiendas, desafortunadamente, a los vendedores de estas motocicletas se les exige muchísimo lo que es el crédito. Entonces, en el caso de la DM300, la motocicleta vale $43,000 pesos. Si tú vas y quieres dejar $30,000 pesos, pues quiere decir que solamente se van a financiar $13,000 pesos. Aquí hay dos datos importantes que quizás ustedes no sabían. En primera, solamente le va a contar al vendedor los $13,000 pesos que son a crédito, en la cual va a recibir una mejor comisión. Pero, adicionalmente de la comisión, esos $13,000 pesos se le van a sumar a su cartera vigente. La cartera vigente significa, cuanto más vendas tú a crédito, y más sean los clientes que tú tengas que le vendiste ese crédito, esa cartera te cuenta a ti para que cada semana el vendedor reciba un bono. Empieza desde los $500 pesos, $1,000 pesos, $1,500 pesos, hasta $2,000 pesos pueden recibir por bono. Esto con mantener su cartera vigente y tener muchos clientes que estén comprando a crédito. Por eso, no le conviene al vendedor venderte una multisicleta que vale $43,000 pesos y que nada más le cuenten $13,000 pesos. Como ya les dije, la primera, pues la comisión que va a recibir, pues es de $13,000 pesos nada más a crédito. Y la siguiente, pues es $13,000 pesos que se le van a sumar a su cartera vigente. Entonces, como que no le conviene tanto al vendedor. ¿Qué es lo que sí le conviene al vendedor? Bueno, que los $43,000 pesos, él genere comisión a crédito y que esos también $43,000 pesos se le sumen a su cartera vigente. Eso es lo que le conviene a un vendedor. ¿Por qué? Porque los $30,000 pesos que se quieren dar de enganche, pues la verdad es que se va como si fuera de contado. Y en el contado no se suma la cartera vigente, no recibe un bono y tampoco te dan buena comisión. Y ahora, otra parte importante, el plazo. Por supuesto, vuelvo a decirlo, cuanto más tiempo la gente se lleve pagando un producto, mucho que mejor porque la cartera vigente de los vendedores se va a mantener por más tiempo. A un vendedor no le conviene que sea un plazo de seis meses, de un año. ¿Por qué? Porque si él ya tiene una cartera y ya le están pagando un bono de $1,000 pesos cada semana adicional a su sueldo y adicional a sus comisiones. Si dos clientes le liquidan dos motocicletas, pues va a ser la última semana que va a recibir ese bono de $1,000 pesos. Y para la siguiente semana, a menos que él siga vendiendo más a crédito, va a mantener ese bono. Si no vende bien a crédito esa semana, de recibir $1,000 pesos como bono cada semana, ya no va a recibir $1,000 pesos, va a recibir $500 pesos nada más. Por eso no les conviene que sea un plazo corto o que los clientes liquiden antes. Espero que quede claro. Si no queda claro, escríbanme por Facebook y con todo gusto les contestamos. Básicamente por eso no te quieren recibir más del 50% de enganche para esa motocicleta. Ahora, para demostrárselos, le pedí a un buen amigo que se llama Fran que nos prestara su plataforma en línea y que nos prestara su crédito para cotizarles, para que quede completamente claro esta información. Aquí tenemos con nosotros a la DM300, que es la nueva motocicleta que vende la marca Itálica, que es la que se quieren comprar pero no les permitieron dejar el enganche. Y miren, si se dan cuenta aquí, este es el plazo que siempre te van a ofrecer, que son 154 semanas, que son 3 años, dejando un mínimo de enganche que es el 10%. El 10% de enganche estamos hablando de $4,300 pesos, es muy mínimo. Entonces, si tú te la quieres llevar de esa forma, vamos a multiplicar, miren, $465 por 154 semanas, da un total de $71,610. Ahora, le vamos a sumar el 10% que se dejó de enganche, más $4,299, $4,300 prácticamente. En total, vamos a terminar pagando $75,909, de $43,000 a $76,000 pesos. Estamos hablando de prácticamente casi el doble. Ahora, vamos a meternos a cotizarla, con el enganche de $30,000 pesos y al plazo que lo quieren, que es a un año. Le damos en comprar. Y en este caso, como estamos aquí en Acapulco, yo le puse el código postal 39890 y que lo queremos recoger en alguna tienda. Obviamente, cuando nosotros le ponemos esta opción, si ya sabemos cuál es la tienda, solamente la vamos a elegir. Le damos en continuar con tu compra. ¿Y qué es lo que va a pasar con esto? Que, por ejemplo, tú sabes que ya está la motocicleta ahí en esa tienda, pero no te la quisieron vender como tú querías. Entonces, ni modo, se les va a ir la venta. Entonces, se va a comprar aquí por línea y la vamos a pasar a recoger en esa tienda. Al final de cuentas, ese vendedor perdió ya una venta. Se le fue la oportunidad. Y aparte de eso, esa misma tienda nos va a entregar la motocicleta. Y eso es lo más triste que pueda pasar porque no les va a contar, pero aún así van a hacer el trabajo de entregarte la motocicleta. Ni modo. Elegimos la tienda. Por supuesto, tú le tienes que poner aquí arriba tu número de código postal de tu ciudad para que te aparezcan todas las tiendas. Supongamos que es esta tienda, por ejemplo, la que dice aquí Mega Acapulco Renacimiento. Ustedes la eligen y le dan elegir tienda. Y si se dan cuenta, aquí ya se cargó la información en la cual dice se entrega la motocicleta doble propósito itálica DM300 dorado. La puedes recoger en una hora. Y ya aquí ya te está diciendo vendido por Electra. Ya no te lo está vendiendo el vendedor. Después de que elegimos dónde nos las van a entregar, ahora sigue el método de pago. En este caso le vamos a dar como préstamo de Banco Azteca. Si tú tienes enlazado tu crédito con tu número celular, solamente vas a poner tu número celular y te va a llegar un código para que tú puedas acceder al cotizador. En este caso vamos a poner el número celular del buen Fran, que nos va a apoyar para prestarnos su crédito para poder cotizarles. A él le va a llegar un mensaje y nos lo va a reenviar para que de esta manera podamos utilizar el cotizador. Que por cierto, quiero agradecerle al buen Fran por prestarnos su línea de crédito para poder cotizar. De hecho le comenté que era para un video y él nos da la autorización de utilizar su crédito para cotizar. Aquí ya está el número de Fran. Por supuesto que ustedes no lo van a poder apreciar porque es información privada. Le damos en continuar y justamente ya dice aquí, mire, te enviamos un código de verificación al número tal. Y aquí aparece el número y aquí vamos a poner el código de verificación. Vamos a esperar un poco ya que a él le llegue el mensaje. Y bueno, ya pasaron algunos segundos y ya nos reenvió el código. Recuerden que tenemos un tiempo para ingresar este código. Le damos en verificar. Y esperamos a que cargue. Esperamos un poquito, suele tardar. De hecho, si van a tienda, también es lo mismo. Tarda en que les coticen. Porque no es que el vendedor sea lento, sino que el sistema de ahorrar tarda. Porque solo imagínense cuántas tiendas, cuántos vendedores están cotizando al mismo tiempo. Y bueno, ya después de unos segunditos, ya cargó. De hecho, aquí miren, aquí dice el nombre del buen Fran. Y aquí tiene él su capacidad, que es 395 puntos. Ahora, la parte buena del buen Fran es que él es una persona completamente normal. De hecho, no tiene mucho tiempo con el crédito. Apenas lleva un año. Y pues tiene un salario normal. Es empleado. Pero él me dijo que su capacidad es de 225. A lo cual yo le dije, bueno, esa es tu capacidad seguramente para comprar un préstamo. Pero siempre te incrementan si tú quieres comprar un producto de Electra en la tienda. Y si tú quieres comprar un producto Itálica, te incrementa todavía más. Entonces miren, él tiene un crédito de 225 para préstamo. Y para una Itálica tiene 395, casi lo doble. Que eso está muy bien, porque así nos permite comprar una motocicleta a un plazo corto y dejando enganche. Ahora miren, si ustedes están observando, aquí dice tu disponibilidad de pago es de 395. Para esta cotización, que son 102 semanas y 394 pesos a la semana, se van a ocupar 394 y solamente le va a quedar un peso disponible. Ahora aquí abajo tenemos el apartado de enganche. Y si se dan cuenta, para el crédito del buen Fran, el mínimo de enganche que él puede dar es de 17930. Y el máximo que se puede dar de enganche para esta motocicleta es de 38699. Entonces, si el vendedor te dijo que no te puede recibir un enganche de 30 mil pesos, te estaba mintiendo. Porque aquí está, miren. Ahora aquí vamos a agregar los 30 mil pesos. Borramos esa cantidad y ponemos 30 mil pesos. Le damos en calcular. Y como ustedes ya se dieron cuenta, nos aparecen más plazos. Este el de 102 que ya teníamos. Este el de 91 semanas. Este el de 78 semanas, que es un año y seis meses. Y este el de 65 semanas, que es un año y tres meses. Pero el que nos interesa es de un año. Entonces, justamente aquí está, 52 semanas. Lo seleccionamos y aquí tenemos que pagaríamos 326 pesos cada semana a un plazo de 52 semanas, que es un año. Dejando un enganche de 30 mil pesos. Ahora, ¿cuánto nos va a salir? Bueno, vamos a multiplicar 52 semanas por 326 pesos, que va a ser el pago semanal. Nos da un total de 16952 pesos. Ahora, le vamos a sumar los 30 mil pesos de enganche. Y nos da un total que vamos a terminar pagando 46 mil 952. Ahora, aquí tenemos lo que vale la DM300 de contado, 43 mil pesos. Y con este método, dejando 30 mil pesos de enganche a un plazo de un año, vamos a terminar pagando casi 47. Si a estos 46 mil 952 le restamos lo que vale de contado, menos 42 mil 999, vamos a terminar pagando en un plazo de un año, 3 mil 953 pesos en todo el año. Prácticamente 4 mil pesos solamente vamos a pagar de interés. Y actualmente estamos en el mes de julio, y que prácticamente en 5 meses, ya viene diciembre y es cuando cae aguinaldo, si lo liquidas a mitad de tiempo, pues no vas a terminar pagando los 4 mil pesos, sino que 2 mil pesos. Espero que haya quedado claro, y si no, ya saben, escríbanos por Facebook y con todo gusto. Cuídense mucho y nos estamos viendo en un siguiente video. Hasta luego, chao. Chau. Chau.